Hey como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video mas para nuestro canal Y antes de comenzar con el video como ya muchos habran visto ayer les mencione que va a haber un especial 400 suscriptores Pero pues no va a ser un video tan especial simplemente va a ser un contenido especial Ya que he fabricado, bueno he creado otro canal el cual se va a dedicar solamente a fabricar intros Así que si ustedes quieren una intro totalmente gratis sea 2D o 3D Pues suscribanse a este canal, activen la campanita y pasen al canal que estará acá abajo en la descripción Que será mi segundo canal y suscribanse también a ese canal y pues digan que tipo de intro quieren Si quieren que sea 2D o 3D o si quieren una o otro pues también se puede Pero ahi sera que vayan siendo frecuentes y pues estan apoyando los videos Y pues nada chicos vamos a empezar con el video Muy bien chicos vamos a empezar con un nuevo video que a muchos les servirá para poder Ahora si que raidear en ARK Y pues seran los mejores tamings para poder raidear en ARK móvil Y pues obviamente solamente puse a los que tengo entendido que estan disponibles en ARK móvil Y pues vamos a empezar con el mas fuerte y común que vas a ver en ARK que sera el gran y terrorífico REX Ese gran animal podra soportar cualquier ataque Obviamente dependiendo del nivel en el que se encuentre el animal Y pues cuenta con muchas habilidades una de ellas es que puede destruir estructuras ya sea de paja, madera E incluso daña las estructuras de piedra Obviamente ya en cuestión de estructuras de metal no es tan eficiente ya que no da daño a estructuras de metal Asi que en ese sentido no es tan eficiente Pero tambien es muy bueno en ataques Ahora si que entre animales, entre grupos Es muy bueno, es un gran peleador este animal Pero la pasaras muy mal si te llegan a buguear Obvio, o si te llegan a atorar en una zona Ya que pues es muy facil de que este animal se buguee Asi que la pasaras muy mal si logran hacer esa pequeña trampa Asi que pues es la unica, es una de las pocas desventajas que tiene este animal El gran REX Y pues otro de los animales a considerar para tamear Pero es muy eficiente ya sea en raideo, en farmear y en todo Es uno de los animales que no debes de dejar de tamear Tienes que tener unos dos en tu colección o más Y es el animal volador, el argentavis Ya que ese animal te ayudará a recolectar materiales a grandes cantidades Obviamente dependiendo el nivel que esté el argentavis Ya que te llevará de un lado a otro del mapa Sin ningún problema Y pues ahora si que en materiales pesados ya sea piedra, metal y todo eso Su peso en general lo cuenta al 50% O sea que puedes llevar más material de lo que podrías llevar Si pesara lo que realmente pesa Solamente cuenta un 50% de peso Así que pues podrás farmear mucho metal Y guardarlo ahí y llevártelo sin ningún problema a tu base Y lo mejor volando Y sin ningún problema Y también en cuestión de raideo Sirve muchísimo ya que pues si estás en una tribu Podrás llevar a un personaje o a un compañero En las patas del argentavis Subirlo a gran altura Para que no le disparen las torretas Y el poder disparar desde el aire Así que pues en ese asunto Pues es muy bueno en raideos el argentavis Y pues en cuestión de otro animal volador Que sea bueno para raidear Sería el kexa Pero no sería de mucha ayuda Ya que solamente te serviría para aventar Ahora si los famosos tanques Que serían como el carbonemis El estejo O animales poderosos que resistan las torretas Ya que pues lo usarás para que se les desgasten Las balas a las torretas Y pues si lo quieres superar de otra manera El kexa sería poner una estructura en su montura Y pues poner este Ya serían Torretas montables O torretas automáticas O plantas X Y ahí sería tu decisión Y podrías tener una casa voladora incluso Pero con el riesgo de que pues en cualquier chico rato Si muere el kexa Muere la casa Así que no es muy recomendable Y pues Ese animal no es tan recomendable para los raideos Ya que es muy difícil también Si vas solo Pero si estás en tribu Pues con mucha facilidad Lo vas a poder también Y para eso también podrías ocupar el argentavis Y pues nada chicos Ahora es que esto se los dejo a su disposición A su criterio Ya si lo quieren tamear Si están en grupo O tribu Como le quieran llamar Pues sería muy factible que lo hiciera Pero si estás solo Pues no te recomiendo que lo hagas Porque la pasarás muy mal A intentar tamearlo Pero pues ahora sí que yo no puedo decirte Que no lo hagas O si lo hagas Ahí será tu criterio Y pues vamos a pasar con otro de los animales Muy favoritos en lo personal Sería el Ayosaurus El Ayosaurus es un animal Por decirlo así Medio Ya que no es ni tan fuerte como el Rex Pero ni tan débil como un Raptor Es un animal bastante favorable En cuestión de raideos Pero se preguntarán ¿Por qué si no es tan fuerte como el Rex? Pero Con lo que no cuenta el Rex Y con lo que sí cuenta el Ayosaurus Es que si va en manada Toda la manada Podrá activar el modo Alpha El cual activará desangrado en los personajes Y podrá destruir estructuras Como si no hubiese un manada Ya sería de paja Piedra O madera Obviamente Estructuras de metal No lo he comprobado Pero muchos dicen que sí Otros dicen que no No lo he comprobado Pero pues ¿Para qué le arriesgamos? No Yo que ustedes no lo intentaría en metal Porque la pasará muy mal Ya que si la casa es de metal Pues es casi obvio que va a haber torretas Así que no les recomiendo que lo hagan Y si quieren animales más fáciles de tamear Que tenga el modo Alpha Pues también sería el Devil World Ya que ese animal Es bastante fácil de tamear Y cuenta con el modo manada Para activar el modo Alpha Así que pues sería un Serían esos dos animales Más fáciles de tamear Y con gran ayuda Mucha gran ayuda Y pues vamos a pasar a otro animal Que sería el gran y poderoso Gigantopithecus Y se preguntarán ¿Para qué sirve este animal en Raideos? Pues en Raideos Sí sirve mucho Pero vamos a pasar En lo primero Y en lo primero Que nos va a servir Va a ser para Para así que Recolectar Fibra A grandes cantidades Pero ojo Que no será Este Muy fácil hacerlo Ya que lo tendrás que dejar En modo libre Para que deambule Solo por la zona Pero en una zona Que estés expandida Pero a la vez cerrada Para que no se llegue a escapar Ya que si se llegue a escapar Pues te deseo mucha suerte Para que lo vuelvas a encontrar Pero en modo ArcMobile Pues cuentas con el método De que Si te vas a opciones Hay Bueno no opciones Si ves Las estadísticas de tu tribu Pues notarás que ahí aparecen Todos los nombres De los animales que tienes Y hay una partecita En donde puedes reclamar Tu animal Y puedes hacer que vuelvas Solo A la casa O en donde estés En donde esté tu cama Ahora sí Por decirlo así Y pues volverás solo Pero No es 100% efectivo Ya que en el Trayecto Puede surgir percance Ya que puede llegar A un reex Incluso un jugador A matar ese dinosaurio Ese dino O el gitanopitecus Como lo quieran llamar Y pues la pasará muy mal Si lo dejas libre Y en una zona desprotegida Así que pues Para farmear fibra A saco Te recomiendo Que en una zona grande Pero a la vez Encerrado Y pues para Ahora sí Raideo Servirá ya que Pues en los raideos Puede destruir Muchas estructuras Obviamente Las de metal no Porque son muy escasos Los animales Que pueden Destruir el metal En caso de Arc normal Y en Arc móvil Hasta la fecha No ha salido Un animal Que sea efectivamente Para este Romper las estructuras De metal Excepto El famoso Titanosaurus Este animal Si rompe todo Pero pues No lo voy a poner En este Sección Ya que es muy difícil Tamearlo Y pues En realidad No vale la pena Tamearlo sinceramente Así que no lo pondré Y pues Les recomiendo Pues usar animales Fuertes Una manada Grande Y pues nada Chicos Estos son Uno de los animales Que pueden usar Para raideos Espero que les haya gustado El video Y ya saben Suscríbanse al canal Si no lo están Y si quieren una intro Pues suscríbanse También a este canal Y al canal Que les estaré Dejando acá abajo En la descripción Y en mi segundo canal Van a dejarme Que tipo de intro Quieren Si quieren una 2D O 3D Y será totalmente gratis Ya si quieren una Totalmente especial Ya sea de anime De Butterflip O de lo que sea Ay perdón De lo que sea Pues este Ya ese tendrá Un costo De un dólar O alrededor De 20 pesos Así que Acá abajo También en la descripción Tendrán mi cuenta Paypal Y en mi otro canal También en la descripción Tendrán mi cuenta Paypal Así que Pues nada chicos Ahora sí Nos vemos Hasta un próximo video Muchas gracias Por ayudarme A llegar a los 400 suscriptores Y pues nada chicos Iremos con este Hermoso contenido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!